Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro Recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos No saber y así besarte o esperar que salgas solo Y vivir así, yo quiero vivir así Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Quiero volverte a ver Y me siento como un niño imaginándome contigo Como si hubiéramos ganado por habernos conocido Y esta sensación extraña que se adueña de mi cara Juega con esta sonrisa dibujándola sus anchas Y vivir así, yo quiero vivir así Y siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Quiero volverte a ver Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver